A entrar ahora Chicago Jazz, todo listo. Ander en alto y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de adentro. Besejet ya asume la delantera, los primeros 100 metros despega cuerpo y medio. Chicago Jazz y vuelve Candive lucha en el segundo. A unos tres cuerpos, Larry Oil en la cuarta posición, dos cuerpos detrás. Último queda Golden End, se acercan al poste de los mil metros y Besejet sigue dominando con cuerpo y medio. Vuelve Candive para el segundo a cabeza, Chicago Jazz afuera en el tercero. En el cuarto a unos cinco cuerpos, Golden End en pelea con Slary Oil que ahora queda en la quinta y última posición. Se acercan a los 700 metros finales y Besejet se despega ahora con cuatro cuerpos. Para el segundo vuelve Candive a Joss, en el tercero se está colando adentro Golden End. A medio en el cuarto Slary Oil, último a uno se ha quedado Chicago Jazz. Se acercan ahora a los 400 metros finales y Besejet sigue dominando cinco cuerpos. Ahora su ventaja Golden End y vuelve Candive en fuerte lucha por el segundo lugar. Aquí en los 250 finales, Besejet sigue dominando con tres cuerpos y medio. Golden End para el segundo, al pescuezo vuelve Candive en el tercero. Aquí en los 100 metros finales, Besejet domina por dos cuerpos. Golden End para el segundo, ataca la parte de adentro. Besejet se defiende aquí en los 25, Besejet ganó por cabeza. Segundo Golden End para el tercero, vuelve Candive en el cuarto. Es de Slary Oil la última posición para Chicago Jazz. Besejet se defiende aquí en el tercero, va a ser más entendida. Caer lo que ha sido ahora, desafíos.